Hola, buenas tardes, bienvenidos en el marco de la exposición que inauguraremos el próximo primero de septiembre, titulada Intlili-Intlali, Imágenes de la Nueva Tierra, Identidad Indígena Después de la Conquista, un proyecto en colaboración entre Diana Magaloni y Mariana Castillo de Val, hemos organizado esta conferencia que lleva por título Los Colores de la Nueva Tierra y damos la bienvenida a la doctora Diana Magaloni. Ella es historiadora del arte, autora, conservadora y curadora. Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Yale, maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Conservación por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue directora del Museo Nacional de Antropología en el periodo 2009-2013 y se ha desempeñado como investigadora y profesora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM desde 1991, donde se especializó en modos de representación indígena y en la naturaleza y significado de los materiales usados para crear pinturas murales y códices. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Los Colores del Nuevo Mundo, Artistas, Materiales y la Creación del Códice Florentino, publicado en el año 2014, y Albores de la Conquista, publicado en 2017. Actualmente Diana Magaloni es subdirectora del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, LACMA por sus siglas en inglés, donde funge como directora del Programa para el Arte de la América Antigua. Pues bienvenidos, esperamos que disfruten muchísimo esta conferencia y que el primero de septiembre nos acompañen a la charla inaugural con Diana Magaloni y con Mariana Castillo. Diana, bienvenida y comenzamos. Hola, buenas tardes a todos. Qué bueno que están aquí. Muchísimas gracias por venir. Les voy a contar una historia que es realmente muy impresionante, que es cómo se hizo el Códice Florentino. Y quiero realmente que después de que termine la plática podamos platicar un poco de todas las dudas que tengan, porque es una historia que deberíamos de saber desde quinto de primaria y por alguna razón no nos las han enseñado. Así es que me interesa mucho que realmente la podamos compartir y de la cual podamos platicar. La historia general de las cosas de Nueva España, seguramente ustedes lo han oído, se hizo, es un documento colonial que no sé si alguno de ustedes ha oído el nombre Fray Bernardino de Sagún. ¿No? Y siempre se atribuye la historia general a Fray Bernardino de Sagún. Pues en realidad, esta obra estuvo hecha por Fray Bernardino de Sagún y un grupo de al menos 22 artistas y nahuatlatos, cuyos nombres no conocemos y de los cuales les voy a contar ahorita. Pero vamos a describir un poco de qué se trata el Códice Florentino. Entonces, después de la conquista, más o menos como hacia los 1500, en 1529, 1530, le encargan a Fray Bernardino de Sagún a hacer una historia general de las cosas de Nueva España como un libro que ayude a conocer la tierra, conocer sus costumbres y sobre todo que vaya a ayudar a los franciscanos a la conversión de los indígenas. La idea era como el médico conoce la enfermedad, ¿no? Y los síntomas, si los describimos, entonces vamos a poder saber si la idolatría sigue ahí. Y se tarda desde 1530 hasta 1575 cuando empiezan a escribir realmente lo que conocemos como el Códice Florentino. Y en ese gran tiempo, obviamente, pasan muchísimas cosas. Entonces, el Códice Florentino en esos 30 años se hace como una obra enciclopédica, pensada realmente como una enciclopedia medieval, es decir, que abarque todos los aspectos de la vida y la cultura de los nahuas del Alteplano Central, antes y después de la conquista. Es una obra que ayude a que esa cultura no se muera. Y esa cultura, desde la colonia, mira su pasado y mira el futuro. Entonces, no es solamente una obra del pasado prehispánico, es una obra del presente novohispano indígena. Y lo muy increíble es que casi nunca podemos ver, en las versiones que podemos comprar, como la historia general, que fue una obra ilustrada de una manera copiosa. Y tiene una columna en náhuatl y una columna en español, y casi siempre las pinturas están en la columna en español, porque la columna en español es una paráfrasis, es un como traducción resumen. Muchas veces la columna en español ni siquiera traduce el náhuatl, y en realidad el texto original, el que verdaderamente se relaciona con las imágenes, es el texto en náhuatl. Se llama el Códice Florentino, y no Historia General, porque está en la Biblioteca Medicea Laurenciana. El Códice Florentino tiene una historia realmente como, para película, buenísima, de esas así, buenísima, porque se hizo durante, pues, un momento político y social, y una circunstancia de enfermedad increíble que ahorita les voy a platicar. Pero primero vamos a describirlo. Son doce libros. Los cuatro primeros libros, cuatro o cinco primeros libros, como en las enciclopedias medievales, como estaba dividido el mundo, entonces trata de los aspectos divinos. Para la mentalidad europea, así se organizaban las enciclopedias. Y estos son los primeros libros. Este es un libro muy importante porque es el calendario ritual, lo que se llama el Tonal Poguali, ¿no? Y como ustedes pueden ver, estas imágenes están hechas así como de una forma casi europeizante. Entre más se trata el tema de algo que es herético, más los pintores tratan de crear imágenes que no representen ninguna amenaza para los franciscanos y que el libro pueda no ser censurado por la Inquisición. Y el libro sexto, de todos estos primeros cinco libros, el libro sexto es el primero que se pinta en blanco y negro y el libro sexto se llaman los Huehuetlatoli. Los Huehuetlatoli son, digamos, la manera de la retórica, la retórica en el mundo medieval y en el mundo renacentista europeo es esa construcción del lenguaje y de los argumentos que demuestran conocimiento, conocimiento de las fuentes, conocimiento de la gramática, conocimiento de la historia. Los grandes gobernantes tenían que hablar con la retórica propia. En el México prehispánico hubo algo parecido, que eran los Huehuetlatoli, que era la manera en la que se debe de uno dirigir a los padres, a los abuelos, a los gobernantes, a los dioses. Entonces, estos Huehuetlatoli, por ejemplo, aquí es cómo se le reza a Tezcatlipoca, cómo se dirige uno, pero hay montones de maneras de cómo se dirige y en realidad era el conocimiento que tenía el gran Tlatuani, o sea, que quiere decir quien posee el don de la palabra, que era el rey. Entonces, el libro se pinta en negro y blanco porque negro y blanco están siendo impresas las Biblias de ese momento y significa autoridad. Entonces, le quitan colores para hacer de esto una retórica y las imágenes se convierten en retórica al ser pintadas propositivamente con tintas negras. De hecho, muchas de estas imágenes, al contrario del resto del florentino, la tinta negra que se usa para pintar, que es a base de carbón, se combina con un poco de la tinta ferrogálica que se usa para escribir y entonces la pintura se vuelve un poco como la escritura. Después está este libro que es fascinante, que es el libro 7, que es el libro de la astronomía y la astrología, y también para Sagún era un libro que tenía que ser chico y no tocar demasiadas cosas porque obviamente en el México prehispánico el funcionamiento de la historia y del tiempo estaban ligados al movimiento de los astros y el movimiento de los astros era lo que iba a revelar como las razones ulteriores de los eventos históricos. Entonces, había que quitarle esta cosa de astrología y quienes pintaron y escribieron este libro, en realidad, lo que están haciendo es leyendo los textos europeos. Entonces, hacia el Renacimiento, hay una gran revolución en el mundo europeo. Está Ptolomeo que descubre el movimiento de los astros y después va a venir Galileo que dice que la Tierra gira alrededor del Sol y todos esos son textos que se están leyendo en ese momento y los astrólogos, astrónomos nahuas tratan de entender este nuevo mundo europeo y aplicarlo a su mundo prehispánico. Entonces, por eso vemos que están explicando los astros que se supone son del pasado y hay esta representación de estrellas que en realidad es una representación de estrellas que se parece a todo lo hecho en el México colonial y no se parece a las estrellas de los códices antiguos o esta nueva Tierra que está dividida en tres como estaba dividida en el Cristo Pantocrator, el mundo estaba dividido así en tres con los cuatro ángeles que son los cuatro vientos. Todas estas son imágenes hechas por indígenas tomadas de libros coloniales para poder juntar el tiempo prehispánico con el tiempo indígena y crear un nuevo presente. Después está el libro de los artesanos que es fantástico está también aquí los que hacen las plumas y el libro 10 que es el libro de la gente que se relaciona con este libro 6 pero son más bien como si es un buen carpintero cómo define uno un buen carpintero o un buen albañil si la cal se prepara bien, si se prepara mal y entonces es también en el Renacimiento se usaba mucho esta el buen pintor hace taca 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 y el mal pintor hace taca 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 era una manera muy didáctica de enseñar lo que se debe y lo que no se debe y es un mundo que describe la realidad colonial de una forma increíble. El libro 11 que es una historia natural con este detalle de cada animalito está pintado con un amor, con una minuciosidad son 488 imágenes solo en este libro o sea, de verdad es increíble se repinta todo lo que existe y el libro 12 de la conquista de México que es la única historia completa de la visión indígena de la conquista que ha llegado hasta nosotros. Aquí está el gran Fray Bernardino Zagón y él dice exactamente esto que esta obra está escrita y hecha para conocer el quilate de esta gente que aún no se conoce porque sobre de ellos ha caído la maldición de Jeremías y ahorita vamos a ver un poco a qué se refiere Fray Bernardino Zagón cuando está dedicando este libro ya está terminado está escribiendo el prólogo y escribe esto o sea, ¿por qué dice el quilate de esta gente no se ha conocido y en realidad la maldición de Jeremías es la maldición del fin del mundo? ¿por qué dice esto Fray Bernardino Zagón ya hacia 1576, casi 77? Bueno, el códice se hace en esta escuela que es la Escuela de Santa Cruz Tlatelolco la Escuela de Santa Cruz Tlatelolco la fundaron los franciscanos con la intención de formar a los hijos de la nobleza indígena en las siete artes liberales que son estas la gramática, la retórica la lógica, la geometría la astronomía y también en la teología es impresionante lo que se hace en este escritorio para 1528 hay textos traducidos de verdad del náhuatl al latín al español y al griego estos hijos de la nobleza indígena venían de un linaje de grandes intelectuales que habían transmitido el conocimiento a través de pinturas pero que tenían cómo formar estos grandes intelectuales como se formaban en ese momento en Oxford o en París en estas grandes escuelas y eso es lo que empieza a conmover a Zagún de una manera increíble porque la visión europea de los indígenas era como si fueran niños que ellos tenían que educar y llenarles la cabeza de aquello que debía de ser que eran como niños un poquitito antes de que los indígenas se convirtieran en la mente de los franciscanos en niños en la mente de los conquistadores habían justificado que todas las antillas los indígenas hubieran sido exterminados e iban a justificar que toda Sudamérica como las tierras como Colombia se hubieran vuelto esclavos para explotar oro ¿no? o sea estas ideas de lo que es el indígena en la colonia que de alguna manera siguen vigentes de alguna manera sobreviven porque no conocemos como decía Zagún el quilate de esta gente es lo que este códice contradice pero desgraciadamente siempre que nos referimos a la historia general citamos la historia general de Zagún y nunca tomamos en cuenta que este es un trabajo colectivo y que representa realmente una hazaña increíble y digna es un ejemplo como de las maravillas de la humanidad ¿no? entonces Zagún como un buen cura ¿no? como un buen español formado en Salamanca en las siete artes liberales considera verdaderamente que la pintura es un arte mecánico un arte mecánico quiere decir que hay alguien a quien se le ocurren las ideas o un libro que dicta cómo deben de ser y yo como pintor solamente tengo la capacidad mecánica de copiar es decir no hay en la pintura lo que se llamaba poesía la poesía es el arte racional ¿no? del espíritu y la pintura está supeditada a la poesía en ese entonces sin embargo está sucediendo el renacimiento y los pintores del renacimiento están escribiendo textos para liberar a la pintura de esta de esta esclavitud mecánica y decir como la pintura es tanto poesía como la poesía esos son escritos que existen en el renacimiento y que están sucediendo justo en esta época entonces cuando yo me pregunto o sea Sagún dice están estos gramáticos les llama gramáticos porque justo en español a estas gentes que conocen de retórica de siete artes liberales y que pueden traducir varios idiomas ¿no? porque acuérdense por ejemplo el proyecto de la biblia políglota ¿no? era muy importante poder traducir del hebreo al ¿no? o sea ese estudio importante de las lenguas eran los gramáticos entonces llamarles gramáticos a estos cuatro colaboradores era darles el estatuto más alto pero no menciona a uno solo de los pintores uno dice los nombres de los gramáticos que también son pintores ¿no? entonces siempre nos va a quedar la duda si ellos son los maestros pintores que están coordinando equipos si solamente escriben si solamente traducen y lo vamos a tener que decidir con respecto a las evidencias y a tener una posición pues histórica novedosa porque todo mundo que yo le he dicho que yo creo que ellos son pintores me dice que no pero en fin y dice que hay estos que le ayudan a pasar en limpio la letra obviamente de la columna en español no de la columna en náhuatl la columna en náhuatl tiene al menos siete tlacuilos siete escribas y cuando uno observa las imágenes del original puedes empezar a hacer realmente determinaciones de manos de artistas por ejemplo aquí así las las fui haciendo estos son chaparritos miren como tiene pintado el ojo todos estos no tiene pupila y en cambio cuando uno contrasta esta cara con esta y la nariz que le sale desde aquí desde la frente inmediatamente uno puede ver que uno es un artista y otro es otro y eso lo escribí en una base de datos de manera que las revisé háganse cuenta del libro uno al doce y luego del doce al uno dos veces porque estuve seis meses con el códice en mis manos y entonces les fui poniendo como números pero en mi cabeza como apodos ¿no? y este y al final lo pusimos en una base de datos me ayudaron y esta es o sea estos son los doce libros y estos son todos los pintores y estos son como todos estos pintores pintan cada uno de los libros yo les juro que o sea como somos sistemáticos yo me imaginaba diciendo ok yo hago el recto y tú haces el verso del libro uno y que así va a ser el libro uno que me iban a parecer como dos pintores que el libro cuatro que es complejo me iban a parecer cuatro pero que iba a ser bastante constante consistente de manera que uno pudiera decir hay pintores expertos en plantas hay pintores expertos en no pues no como siempre con el México prehispánico e indígena todo lo que nos esperamos es distinto y en realidad lo único que uno puede decir es que este pintor es muy importante ¿no es cierto? tiene un solo libro hecho por él que es el 7 que es un libro súper complejo la otra cosa es que si comparamos estos resultados con el tipo de imágenes lo que más o menos me salió fue esto este pintor principal le puse de ambas tradiciones ¿por qué? esto no es un sol prehispánico un sol más o menos se parece a la piedra del sol del Museo de Antropología es un ser feroz con esta lengua que le sale los rayos son completamente estilizados y no están copiando ¿no? la radianza solar en realidad este sol es un sol que quien lo pintó lo sacó de la crónica de Nuremberg que era el libro de las ceras de la historia occidental el libro más vendido visto y comprado durante ese tiempo había uno en la escuela de Santa Cruz Tlatelolco y la crónica de Nuremberg decía de estas historias de la humanidad con muy poco texto y muchísimas imágenes entonces eso lo van a usar muchísimo en el florentino pero lo usó aquí para pintar un eclipse entonces es claro el modelo de la crónica de Nuremberg entendido y hecho una pintura completamente diferente el sol está presente con los ojos abiertos el sol no está presente si tiene los ojos cerrados y los ojos abiertos son las pupilas este es Cuauhtémoc está pintado y sentado a la manera tradicional con el águila que desciende que es su nombre ¿no? y todo esto se parece a los códices del pasado ninguna imagen es exactamente como del pasado ninguna imagen es exactamente como europea en realidad es el maestro de ambas tradiciones y hace que el pasado y el presente se conviertan en uno es el gran intelectual del códice florentino miren aquí por ejemplo esta es la caída de Tula y lo que sucede es que se acuerdan que Quetzalcóatl era este príncipe que había gobernado como con los grandes principios de los gobernantes era un hombre moral admirado por todos y había hecho que Tula fuera una ciudad a la que todo mundo venía porque era la ciudad ¿no? ideal y Tezcatlipoca como Dios es su enemigo y le rechoca que sea tan famoso Quetzalcóatl y entonces se le ocurre cómo hacerlo caer y hace varias tentaciones pero la tentación última es que se disfraza se convierte en un viejo que le trae ¿qué creen que es esto? pulque sí exacto entonces Quetzalcóatl se emborracha y él como gobernante o sea en el México antiguo no se podía uno emborrachar así porque sí se podía uno emborrachar en las fiestas había una prescripción claro hasta atrás pum pum porque era un ritual pero un gobernante daba ese ejemplo y entonces eso hace que Tula acabe y Quetzalcóatl se vaya Quetzalcóatl es un dios ¿lo ven? hasta en su manera de pararse es si es humano pero no es humano está rígido no es que no sepan pintar los cuerpos es que están haciendo un dios para que lo entiendan los españoles antes en el Códice Borgia por ejemplo podrían tener los brazos así doblados estilizados no se trata de que sean humanos se trata de que son humanos son hombres dioses y en cambio él tiene esta postura que se llama de contraposto esta capa que le cae ¿no? podría ser un una pintura romana o griega y entonces lo que está haciendo quien está pintando esto es que está trayendo esta historia al presente y él y él simbolizan otras cosas y son estas eras cósmicas entonces es realmente las pinturas tienen si uno conoce la mitología y si uno conoce realmente para qué servían las imágenes cada una de las imágenes es como un clavado a un universo cosa que los textos no tienen después está este maestro de los tres cuartos de perfil que todas sus figuras son así chaparritas y le encanta el espacio está este el maestro de las narices largas que en realidad inventa el libro 10 ¿no? y muchos dibujos del libro donde donde está explicado o sea es la primera vez que se representa cómo se debe dirigir las madres a los hijos cómo se expresan las mujeres nobles él en realidad crea esta imagen de que en el México prehispánico antiguo del altiplano había huipiles ahí nunca hubo huipiles hasta el siglo XVI vinieron en la conquista fueron la manera en que las mujeres nahuas de esa época se vistieron esta es una imagen idealizada que creemos que así era que este pintor creó para nosotros la realidad era otra las mujeres tenían enredos no tenían no no tenían se cubrían con que se cubrían y cuando llegaron los españoles por pudor hubo esta manera de vestir entonces esta forma es crear este México ideal que se está haciendo en ese momento este es el pintor de las pieles complejas porque esta foto no lo ve bien pero está pintando como si fuera el óleo no sé si alguien ha estudiado un poquito de técnica por ejemplo los cristos o han oído aquí una conferencia de Pablo Amador las encarnaciones se hacen obviamente con blanco con un poquito de ocre y rojito para que sea rosa pero esta piel así del cristo muerto se le pone verde y se le pone azul para crear esos tonos pues eso está haciendo este pintor está aplicando lo que aprendió de pintura al óleo y lo estás pintando en las fiestas del tonalpohuali que son fiestas completamente herejes para los españoles y así se vuelven como palpables uno se las puede mirar sin escandalizarse de que este es un sacrificado y después en el libro 11 que es realmente lo más precioso están jugando con todas estas nociones que los pintores renacentistas están usando ustedes han visto por ejemplo una Madonna renacentista un que se yo ¿no? hasta la Mona Lisa tiene eso que tiene el paisaje atrás con esta perspectiva aérea que usa el azul transparente ¿no? o este Filippo Lippi con sus Madonas todos estos esto es como una Madonna frente a todos estos colores y la montaña aérea ahí la otra cosa que sucede en el renacimiento que se divide el color del diseño entonces el colorire y el diseño son dos y aquí ustedes ven que esto es una obra de diseño con esta esta plumilla perfecta y una obra pictórica al mismo tiempo aquí esto se lleva a traer a las convenciones prehispánicas del agua sagrada y estos peces mágicos entonces imagínense cada una de estas imágenes es así pequeñita que los pintores estuvieron con esta paciencia con este amor pintando cada una de estas dos mil ochocientas imágenes miren aquí cómo está jugando justo con este diseño el pie o sea esto es realista pero el pie al salirse del marco te está diciendo soy representación todos estos son conceptos súper modernos de verdad o sea los pintores europeos están jugando con estas cosas es parte los nahuas se insertan en la historia del arte universal con esto con su propia tradición y todo esto está sucediendo mientras sucede esta tragedia y les pongo aquí el escrito de Sagún porque ahí está en el libro 11 él tiene que cambiar de tercera persona de los caminos de México son así así yo estoy ahora en esta ciudad de Tlatelolco es 8 de noviembre y de cuando empezó ahora no sé lo que será están muriendo así por grupos y grupos de 10 de 20 de 30 de 40 de 50 de 80 porque no hay nadie quien los atienda o quien les pueda dar un jarro de agua la gente del altiplano durante esta pestilencia 1576 la gente que muere es los pueblos indígenas los españoles son resistentes a la enfermedad y al final del periodo de la enfermedad han muerto el 80% de la población es en ese contexto que estas imágenes se crean los pintores se tuvieron que haber quedado encerrados en la escuela de Santa Cruz Tlatelolco con los colores que les queden con la comida que seguramente alguien les trae posiblemente Sagón que puede salir y entrar porque él no se enferma y se dedican a acabar esta obra y de repente en el libro 11 esto que es ¿no? una obra de botánica absolutamente preciosa con las plantas perfectas sus nombres el mundo se vuelve blanco y negro ya para acabar el códice no hay suficientes colores para seguir pintando porque estos colores no son fáciles de obtener llegan por ejemplo en el mismo libro 11 a describir todas estas piedras preciosas que son preciosas por su color su textura y su brillo entonces ¿qué haces cuando no tienes colores para pintarlas? miren aquí está la piedra que es la quetzalistli que brilla y es oscura como una isli obsidiana y tiene el color de las plumas de quetzal que no son verdes son iridescentes ¿no es cierto? así se describe esto que es el jade precioso estos jades oscuros que vienen de Guatemala esta flor que es la gilosúchitl que es una flor que se usa al terminar la cosecha es como que coincide con la madurez del maíz que también tiene su pelo y de hecho hay bastantes gilosúchitls por ahí son estas que son así peluditas rojas y que cuando están maduras en la punta del estambre que es medio transparente muy rojo se ve negro porque tiene mucho néctar y miren como la pintan ¿ven qué es esto? ¿se logra ver? es una catarina justo entonces te están diciendo esta flor es roja y tiene puntitos negros como la catarina es muy importante que la silozúchitl tenga esos colores y esas características lo mismo aquí que este es un tomate y esta es una turquesa una piedra turquesa color tomate y el ámbar que es este que es aposonal y que es una piedra sagrada porque tiene justamente estos dos ingredientes sagrados que son el fuego y el agua y ahí está están describiendo cada una de estas sustancias preciosas con sus colores y con no solo que sean rojas con la materialidad del color entonces ya hay dos uno que el códice de un momento a otro se acabó se acabaron los colores dos que la enfermedad está afuera matando por por racimos a la gente y que quien se queda adentro sigue pintando y sigue pintando con esa misma devoción de volver a poner los colores de las cosas entonces mi pregunta cuando estuve ahí cuando como me di cuenta de eso es ¿qué significan los colores y qué significa esta obra para todos estos que dieron su vida por hacerla contando al mismo sagún entonces aquí hay un concepto súper importante mesoamericano que también es de esas cosas que deberíamos de saber desde que somos chiquitos pero pues ni modo no es así este cuando nosotros hablamos del conocimiento ¿en qué pensamos? ¿cómo cómo se almacena el conocimiento? sí la observación pero uno lo necesita comprobar pero ¿cómo sabes que cómo ¿cómo heredas el conocimiento de una sociedad de una generación a otra? los textos o sea por eso existen las bibliotecas el conocimiento se almacena todo eso que usted dice de platicar de observar todo eso se almacena para nosotros en libros ¿no es cierto? entonces si hay si hay una si uno tuviera que hacer la metáfora a ver píntame conocimiento o un sabio pues siempre le vas a poner el libro ¿no? ¿no? en el México prehispánico ese concepto conocimiento se dice intlili intlapali tlili es negro tlapali es rojo o todos los colores es como colorear que es todos los colores y colorado que es rojo es igual entonces la metáfora de la acumulación del conocimiento de estos conceptos fundamentales que se dedan de una generación a otra es el negro y los colores ¿qué está describiendo el negro y los colores? ¿qué creen? el negro y los colores están describiendo las pinturas están diciendo que el conocimiento son las pinturas entonces esa es una de las pistas importantes ¿por qué se sigue pintando? porque es el conocimiento eso que yo mi legado son estas pinturas es como si ustedes estuvieran en una peste ¿no? o vamos a ponerlo en términos un poco más fáciles personales háganse cuenta que ya están muy grandes y les queda poco tiempo de vida y que le quieren dejar a su familia algo muy importante puede ser un álbum de fotos puede ser unas cartas pueden ser secretos ¿no? y que ustedes saben que les queda poco tiempo ¿no? y que lo lo van a acabar ¿cómo lo acaban? ¿a las prisas? o lo acaban lo más bonito que se pueda y no es cierto que mientras lo hacen realmente el hacer el hacer lo mismo significa todo ¿no? ahí va a estar toda su historia porque lo que van a escoger pegar poner pintar es ese momento pues eso es lo que pasó pero en términos de una sociedad que piensa que ya vivió la conquista que trató de negociar con el mundo europeo una manera de seguir sobreviviendo y que de alguna manera las enfermedades esta maldición de Jeremías y en este momento la política imperial que cambia saben ellos que todo ese esfuerzo de casi ¿no? 50 años después de la conquista que todo ese esfuerzo ese mundo va a desaparecer y que esta es la única manera en la que no desaparezca y eso es lo que nos legaron entonces los colares vamos a estudiarlos como son tan importantes no nada más vamos a decir pues ahí sí que bonitos tienen muchos colores uno azul no ¿cómo son? realmente porque si son importantes así de importantes es como si ustedes escogieran en lugar de una carta pegar fotos pues para mi abuela era muy importante pegar fotos ¿no? no es nada más pegó fotos entonces los colores ¿cómo son? estos son súper transparentes miren por eso tiene este acercamiento son tintas las tintas que no tienen poder cubriente que son completamente transparentes y hay otros colores que sí tienen gran poder cubriente y tapan todo lo negro de abajo como este que es un verde maya o este azul maya o este que es un pigmento y es el único pigmento europeo de todo el códice que es el minio que es un rojo de plomo y otro que es muy importante para Mesoamérica este rojo sinabrio ¿ok? entonces hay colores de origen natural vegetal transparentes y hay colores y hay colores de origen mineral con gran poder cubriente y hay colores que tienen tanto vegetal como mineral con gran poder cubriente tienen muchos pigmentos diferentes y aunque esté sin colores los nahuas que pintaron el códice florentino hicieron una cosa magnífica que empiezan un capítulo que dice de todos los colores ¿ok? de todos los colores y empiezan a describir todos los colores obviamente empiezan con el color que entonces la verdad hacía que era como el producto interno bruto de México hubiera subido muchísimo pero muchísimo o sea era como el petróleo de esta época entonces que es la cochinilla ¿ok? la cochinilla inunda el mercado internacional tanto como pigmento como para teñir telas todos los cardenales romanos ¿no? de rojos estaban pintadas sus telas sus sedas estaban pintadas entonces de rojo cochinilla y entonces aquí de hecho empiezan en español en el libro español dice la grana cochinilla se vende en China en Turquía y en todo el mundo o sea ellos están conscientes de esta expansión y de que esto que están pintando pertenece al mundo y entonces miren como están está aquí el nopal aquí atrás ven que hay ustedes lo ven muy seguido desde Puebla ¿qué son? los volcanes ¿no? el popo y el istac ¿desde dónde se está pintando esto? cuando el istac está a la izquierda es el Valle de México ¿verdad? ustedes lo ven al otro lado pues entonces el nopal este de la cochinilla crece en el Valle de México se lo traen miren desde el istac aquí sigue el istac ya más para acá y estos son los productores aquí está cómo lo producen en estos panecillos y después se divide el cuadro como en dos tiempos y en dos espacios y está un pintor en un ambiente colonial ¿lo ven? tiene ya un arco a pesar de que esto también es muy muy mesoamericano que está pintando pues parece ser como el lienzo de un códice con cochinilla ¿no? y así cada uno de los colores está asociado un pintor un paisaje un pintor y un productor aquí está también cómo se hace el rojo este el rojo que es un rojo hematita que viene de la tierra y el blanco el alumbre de donde se saca para cambiar el tipo de colores y aquí están miren el cochinilla o no chesli el azul fino o matlali por cierto todos estos los van a poder ver en el jardín que hizo Mariana con Tatiana Falcón en la exposición en el patio colonial de la entrada al museo todas estas plantas aquí está el zacatlaxcali aquí está esto que se usa para el nakaskolotl que se usa para hacer tinta para escribir y en el 2006 gracias a Arturo y a Lilia que ella sobre todo viene trabajando tintes naturales de hace 30 años y aprendió de tintoreras nahuas en la sierra de Puebla seguimos o sea como que tradujimos el nahuatl con mucho cuidado y empezamos a hacer experimentos de cómo hacer los colores y aquí están es que los describen en panecillos entonces hacíamos nuestros panecillos aquí está el palo de Brasil que se tiene que dejar remojando para que este palo haga esto esto Lilia lo tuvo en ollas durante 7 años y me decía que apenas empieza a servir después de un año entonces ahí es donde viene porque cuando se acaban los colores uno no puede seguir pintando son procesos químicos complejos aquí viene cómo se hace el índigo que es todo un proceso y una vez que ya se obtiene este índigo de piedra para volverlo a disolver y hacerlo pintura hay miles de recetas y todas las tintoreras tienen distintas se les agrega orín se les agrega pulque o sea tuvimos que hacer un montón de experimentos para que por fin esto volviera a pintar porque como piedra no lo disuelve nada este es el Zacatlascali que tiene colores desde el amarillo hasta el café que es una planta parásita que crece por todos lados como espaguetis que le salen a los árboles ¿los han visto? y en Florencia donde me dejaron ver el códice gracias a la Universidad de Florencia y a un profesor muy importante que se llama Piero Baglioni que tuvo la generosidad de verdad la generosidad de hacer que todo fuese posible y de que yo pudiera estar ahí seis meses porque fue la Universidad de Florencia quien me becó para hacerlo analizamos todos los colores y las tintas con varios métodos y pudimos saber de qué estaban hechos los colores y comprobamos y los comparamos con los colores que había yo fabricado con Lilia y Arturo para saber que más o menos eran las mismas recetas entonces por ejemplo aquí esta es solo cochinilla con distintos porcentajes de alumbre pulque y guayaba entonces cuando uno le pone el alumbre la uno se queda así este color este color típico cochinilla cuando uno le va poniendo distinta cantidad de alumbre o le va poniendo otras sustancias por ejemplo la 6 se vuelve morado ¿sí? cuando se le pone algo que mantiene la acidez se vuelve este color cochinilla entonces se pueden hacer muchos colores muy distintos y hay que hacer que se estabilicen inmediatamente porque les respiras y les cambias el color entonces para estabilizarlos hay un aglutinante muy especial que es una goma que se saca de las orquídeas de los pseudovulvos de las orquídeas y estos colores que los traemos aquí para la exposición siguen igualitos y después pues analizábamos por ejemplo este color y este color y este color son cochinilla y pero como ya vimos que se pueden hacer con distintos ácidos o bases pues ya no ya no asombra tanto que un solo un solo color un solo producto tenga todos esos colores después claro hay rojos están cambiando de rojos pero aquí esta flor para qué le pusieron el cinabrio cuando uno empieza a ver que hay no solamente importa que sea rojo o que sea rojo que se pueda hacer naranja y que tengan esta versatilidad las flores sino que hay otros colores minerales que dan el mismo tono y que sin embargo se aplican y no pasa una sola vez pasa varias veces entonces la pregunta es por qué hay colores tan complejos como de verdad no saben lo complejo que es sacar los colores de las flores y estabilizarlos y hay colores minerales que son fáciles de obtener por qué hay estos dos si los dos dan los mismos colores entonces una de las características del códice que fue muy importante para contestar esta pregunta es que los el libro 1 y 2 cada que se habla de los dioses casi no se los representa se los representa así o en las ceremonias uno se da otro flor entonces las flores representan los no representan como un poder divino y después gracias a que existen trabajos etnográficos que estudian a los a los mayas y a los nahuas se ha visto que las flores o el mundo flor es un mundo brillante es un mundo donde por ejemplo los guerreros mexicas llegaban es el mundo del sol ok y obviamente las flores crecen por la energía solar y entonces le dan a las pinturas una energía de este mundo solar y los minerales vienen de las cuevas o de debajo del agua que son lugares con los que los mitos y las culturas mesoamericanas describen el inframundo el tiempo antes del tiempo o la tierra la luna entonces estos dos elementos de la vida estos dos elementos que aquí está el inframundo acuático ¿no? antes del tiempo la montaña el árbol cósmico que eleva los cielos y el sol que puede por primera vez penetrar la superficie de la tierra esa es la creación entonces ¿qué están haciendo con sus pinturas? están recreando el mundo que en las condiciones de la peste de la enfermedad y de la política de ese momento eso que estaban pintando estaba por desaparecer la única manera de hacerlo vivir era pintar así y las imágenes no solamente son monitos que representan todos los animales sino es como guardar a todos los animales de alguna manera por ejemplo los indígenas colombianos ¿no? los muesca que hacían estas imágenes de todos los animalitos que existen en oro y se las daban a la laguna la laguna en los páramos que es el agua el páramo crea el agua de los ríos es el agua primordial es lo mismo es volver a pintar el mundo volver a recrearlo como una ofrenda a la creación misma y entonces eso es lo que están haciendo por ejemplo miren aquí este color café es nochesli aquí les juro yo que pensé que era nochesli y no es un café mineral hecho de manganeso fierro y trazas de sinabrio que es el color del inframundo por excelencia entonces ¿no? y este blanco es el blanco que se saca de debajo de la laguna y están pintando la luna con toda la energía de la luna la luna es el contrario de la energía del sol es una energía de la tierra del agua profunda de esa agua del mar del inframundo y después están todos estos azules y verdes que se hacen con esta tinta índigo y una arcilla que viene de la tierra que se llama paligorskita entonces estos colores son como las plumas preciosas porque tienen esa doble iridicencia son oscuras y claras son del inframundo pero son también solares y así se pinta el cielo precioso donde habitan todos estos seres vivos que son las estrellas el sol y la luna y por último esta imagen que vamos a pintar que Mariana va a pintar allá afuera que es la única imagen de la conquista que está completamente pintada y está este es Moctezuma que ha sido la versión indígena dice que fue muerto por la espada que los españoles lo mataron y aquí lo están echando al gran canal para que no lo encuentren y este es el señor de Tlatelolco Itzquautzi y ven Moctezuma era un hombre dios como lo era Huitzilopochtli y una de las características de los señores mexica era que tenían esta capa que era de turquesa y plumas de colibri como Huitzilopochtli miren como cambió la capa de color miren como estas aguas preciosas cambiaron aquí de color esto es índigo esto es índigo pero esto es índigo sin paligorsquita y entonces ese poder de Moctezuma aquí ya se quitó el poder del color esto es como el centro del fuego eso le da poder inventan un color que represente esa luz cuando Moctezuma se muere y el imperio con él ese color se desaparece la otra cosa muy impresionante es que el minio es el único color europeo de todo el códice y esta pluma y esta chaqueta son minio entonces se están pintando al español como son los españoles y esto es todo esto es Nochesle y aquí el fierro que es como el guerrero muertes que representa este poder de la guerra él toma esto toma la paligorsquita y después viene esto que me encanta también los signos del tiempo están pintados todos con estos numerales porque pues son 20 signos ¿no? y tiene cada uno de los 20 signos el 1, 2, 3 hasta el 13 el único signo que fue pintado con algo que no fuera cochinilla fue el signo 2 conejo miren hasta lo ven aquí como es otro color y aquí el signo 2 conejo es el día en el que nacían los borrachos miren la diferencia y lo que pasa es que se acuerdan que les había dicho o sea una de los los frailes de hecho comentan que una de las pestes después de la conquista es el alcoholismo la pulquería es el primer como la primera empresa privada del nuevo mundo los españoles y los caciques ponen sus pulquerías obviamente todo mundo está deprimido ya no existen las leyes que prescriben no tomar y empiezan realmente a verse indígenas mujeres y hombres viejos y ancianas tirados en las calles borrachos de pulque y entonces aquí el 2 conejo está diciendo este es un tiempo ya influido por otra energía es esa energía que viene de Europa y un borracho así como nacen en 2 conejo de ahorita solo puede ocurrir en este tiempo este tiempo que no es el pasado y después esto que les contaba como las pinturas del libro 6 copian los grabados de la Biblia para volverse esta figura de autoridad de retórica y realmente la otra observación que a mí me encanta es que esta perspectiva y estos pisos multicolores son realmente experimentos en ese momento son experimentos del renacimiento es como es como ahorita nosotros o sea mis hijas ¿no? saben la última canción que sucede en Estados Unidos y que le está pasando a Kanye West pero tenemos el internet ¿no? entonces ¿cómo le hacían para saber que esto estaba pasando en Europa? o sea se imaginan el nivel de como de información que manejan estos pintores ¿cómo se consideran parte de una tradición artística que sí es prehispánica como lo están viendo hacen los colores conocen su historia pero que ya entró a un mundo donde ellos son los artistas de este mundo o sea a mí eso sí me impresiona muchísimo y cómo se pintan y eso se explica porque si se fijan esta es la primera imagen de la conquista esta es también la imagen de la conquista en otro códice que se llama el códice Durán lo que tienen en común estas dos imágenes son que son imágenes coloniales que replican mitos de creación prehispánicos el mito de creación es que la tierra ha sido creada muchas veces y el tiempo al menos no saben eso del quinto sol ¿no es cierto? para los mexicas existía el quinto sol para los tlaxcaltecas ellos vivían en el cuarto algunos mayas en el tercero cada era es una era que está ligada a un espacio y a un tiempo y cada espacio y tiempo pertenece a un grupo pero cada que hay un cataclismo natural o una guerra terrible donde llega alguien que domina fuertemente se cree que esta tierra que tenía el árbol cósmico que sostenía el sol y los cielos ese cielo se colapsa y hay que volver a levantar el árbol cósmico para que el sol vuelva a recorrer la tierra y vuelva a comenzar otro tiempo entonces lo que están pintando aquí es que esta nueva tierra tiene un nuevo árbol cósmico ¿lo ven? ¿cómo se parece? y una nueva montaña del origen que está aquí con la llegada de los españoles y esto de pintar un árbol cósmico en medio de la tierra y esa tierra en medio de las aguas primigenias se había pintado miren esta placa viene del mil al ochocientos antes de cristo este este es el mar del origen estos son los cuatro rumbos ¿ok? este oeste norte y sur estas son las tres primeras piedras que ponen los dioses en el momento de la creación la estela estas son las fauces de la cueva de la montaña esta es la montaña que ya es una pirámide la montaña del origen y este es el árbol cósmico que es un maíz que ha dividido el espacio en cuatro ¿ok? estas esquinas son los solsticios que quiere decir ¿no? este es el día y la noche este o este pero las estaciones siempre son el sol que se mueve en el horizonte hacia su extremo al norte y el sol que se mueve en el horizonte hacia su extremo al sur que hacen 365 días esta es una imagen del universo de la nueva creación de la fundación de un centro de poder como si fuera la creación del mundo en el 1800 antes de nuestra era esta la conocemos todos aquí está el cielo el árbol la montaña que aquí es en realidad esta piedra y la cueva son estos pasos que llegan al centro y estas son las aguas primigenias y este es Tenocht el fundador de México Tenochtitlan entonces lo ven como son o sea esto se ha venido pintando y aquí lo vuelven a pintar y vuelven a pintar la época colonial después de la conquista como una nueva era una nueva era donde el estilo es distinto donde los árboles ya no son este árbol cósmico como el maíz es un árbol que si lo ven y uno les empieza a buscar está tomado de la Biblia y es el árbol de la nueva Jerusalén y se acuerdan que México Nueva España se llamaba para los franciscanos la habían interpretado como la fundación de la nueva Jerusalén entonces ahí está todo esto ¿no? los nahuas lo entendieron perfectamente sí claro y aquí el arbolito y aquí pum 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 y esta es la fundación de este nuevo tiempo y es por eso que pintaron también esto como si se fijan aquí o sea esta nueva fundación que tiene todos los elementos nuevos o sea llegan este estendile se llama así que es el primero que ve las naves él fue el enviado de Moctezuma las ve las naves llegan y bajan todos estos elementos nuevos para el mundo mesoamericano ¿no? la vaca el cochino los perros la pólvora los caballos la escritura ¿no? ¿quién es la que hace la intermediación entre estos dos? Malinche que es la princesa de la Nueva Jerusalén detrás de esta montaña y el árbol cósmico en el que gira todo aquí ¿no es cierto? pero ¿cómo sabemos qué tiempo es? es el arco iris y este arco iris ¿se acuerdan del arco iris en la Biblia para qué sirve? es el pacto de que nunca más se va a volver a destruir el mundo y si uno es náhuay y piensa en las eras el arco iris también divide el antiguo testamento del nuevo testamento ¿no? porque el arco iris sucede con Noé y el arco iris sucede en el juicio final y Cristo se sienta aquí a juzgar a vivos y muertos entonces el arco iris en realidad para los náhuas que estaban aprendiendo el cristianismo es un elemento perfecto de tiempo ¿no? divide a una era de la otra y es un pacto y miren cómo lo pintan o sea esto es el minio que es europeo este es el verde maya el azul maya que son pigmentos preciosos le vuelven a poner minio este es el color amarillo orgánico prehispánico ¿y cómo hacemos que también haya la energía de la tierra haciendo que esto no sea cochinilla sino óxido de fierro que se saca de abajo tiene óxido y yeso entonces con esto es el arco iris está uniendo la tierra con el sol y está uniendo lo europeo y lo mesoamericano así nada más el dibujito solito ¿no? y ahí está y se tomaron el tiempo de hacerlo así y de dejarlo así en el libro y nada más dice el arco iris aparece cuando se acaba la lluvia ya saben es lo que les digo las pinturas están o sea son un universo y uno todavía les falta o sea nos falta seguir viéndolas y viéndolas y viéndolas pero el chiste es que las hicieron así porque están vivas porque es la única manera de haber hecho que un mundo que se estaba acabando continuara si hubiera sido en un tiempo donde hubieran podido crear una gran pirámide el códice florentino hubiera sido un gran templo con todo pero el códice florentino en realidad es todo ese mundo y aquí están porque cada uno que pintó se pintó a sí mismo y aquí están los retratos no nos dejaron sus nombres pero sí nos dejaron sus retratos y aquí están ellos que pintaron esto y que en la exposición Mariana los tiene a todos hay para que los conozcan y los puedan mirar así que los invitamos a verla y bueno debo de decir que este trabajo es un trabajo tan colectivo como el códice florentino porque hubo muchísima gente que me ayuda y me sigue ayudando a que este trabajo se haga y se comunique muchísimas gracias no sé si tengan alguna pregunta buenas tardes o buenas noches buenas noches buenas noches una pregunta el año pasado dieron aquí un curso de Nahual y nos dijeron que en el nopal estaba parada el águila comiéndose una tuna no una serpiente para usted que es ah mire la que yo mostré en realidad está un águila que se está comiendo un quetzal después está el tecali de la guerra sagrada que se llama que está en el museo nacional de antropología que es una escultura mexica que se supone era el trono de Moctezuma y ahí tiene en lugar de una serpiente tiene el signo de agua y fuego que es el signo de la guerra sagrada y eso es la única imagen original que existe de la visión de Huitzilopochtli entonces ni una ni otra es realmente un signo o sea el águila parada sobre el nopal que logra fundar su imperio ahí representa a los guerreros mexican buenas tardes mire al inicio y de alguna manera de la conquista llegan y les comunican que ellos tienen la maldición de Jeremías y que es el final de esa época o de ese mundo considero yo que es el final del mundo indígena y el renacimiento del mundo europeo porque al final con el arco iris hablan de un mundo nuevo y de alguna manera de la promesa de que el mundo jamás se terminará es algo opuesto entonces estamos hablando del término del mundo indígena y el renacer de un nuevo mundo en este caso el europeo ay mire me gusta su pregunta porque a lo mejor es que a ver si le puedo decir creo yo que esta dicotomía de vencedores y vencidos como la tenemos es una dicotomía que que ha creado nuestra manera de ver la historia desde el punto de vista europeo los indígenas como había dicho yo tenían una idea del mundo donde el tiempo y el mundo se habían creado y recreado al menos cinco veces en cada forma de recreación ellos nunca habían experimentado la destrucción de su cultura siempre su cultura había sido parte de ese nuevo mundo y como lo concebían como siempre con metáforas era que el sol que era siempre guerrero lo hablábamos aquí el sol era el vencedor y el agua la tierra eran los vencidos y que se necesitaban unos a otros y que la unión de ambos hacía el nuevo tiempo por eso uno tiene la tierra el árbol cósmico y el tiempo ok los españoles no lo vieron los indígenas que lucharon con los europeos como los tlaxcaltecas y algunos otros pueblos como Chalco así ellos pensaban que se estaban liberando del yugo mexica y que todo iba a continuar como siempre que iban a pagar ahora tributo a los españoles pero el siglo XVI es un siglo donde vemos cada vez más que las dos maneras de ver el mundo hacen que esta esperanza indígena muera todos los privilegios se van perdiendo hacia 1576 hay un decreto de que se prohíbe toda obra escrita en Náhuatl y el códice florentino tiene que salir escondido hasta 1783 para que no lo queme la Inquisición entonces esa dicotomía es nuestra yo creo que los indígenas que pintaron esto están pintando un mundo mestizo un mundo donde ellos son realistas los europeos ya están aquí están nuestras mujeres están teniendo hijos con ellos este mundo es de ambos ellos gobiernan pero nosotros somos la cultura y este es un mundo que nos pertenece a ambos y nosotros somos hijos de esa nueva realidad es creo que es una es una manera mucho más pragmática de ver la historia pero al mismo tiempo mucho más inocente porque el mundo europeo siempre se sintió superior y tenía esta racionalidad de justificar en la religión ¿no? el aniquilamiento de de otros seres porque los indígenas no eran conscientes de la religión de ellos no quien lo escribió así quien lo escribió así fue Sagún no ellos o sea Sagún que es un franciscano que los franciscanos están leyendo son hacen mucha exégesis de la Biblia o sea son realmente los que hacen la exégesis que ellos entienden el Nuevo Testamento como una prefiguración del Antiguo o sea esa esa doctrina de la Iglesia de principios del Humanismo es franciscana y entonces él decía la maldición de Jeremías cayó o sea es real cayó sobre los pueblos mesoamericanos pero ese es Sagún Buenas noches doctora muchas gracias por su exposición realmente estoy maravillada de los resultados que usted nos ha presentado la manera en que lo expuso me ha hecho sentir la conciencia que tenían estos pintores estos sabios de la grandeza de su cultura me llama me sorprende que a estas alturas después de 50 años de la conquista con todo lo que se ha destruido tengan este conocimiento tan claro de su concepción del mundo de su antigua concepción del mundo y como usted lo dice una conciencia clara de su condición de derrotados del avasallamiento de la nueva cultura sobre ellos sin embargo también de esta conciencia de que van a sobrevivir de alguna manera con los hijos como queda en este coloquio de los 12 cuando le responden al final a los franciscanos bueno van a mantenerse nuestras tradiciones pero y creo que en las tradiciones que todavía quedan podemos ver mucho de esa concepción del mundo de esa cultura de verdad me ha dejado impresionada cómo construyeron esta ciudad en pintura que plasma la concepción del mundo de estos nahuas y de verdad yo me sentí como muy muy claro me hizo sentir la angustia la conciencia el dolor que tenía tuvieron estos pintores me imagino estos sabios al estar encerrados en este convento dejando un testimonio de su mundo y además un testimonio del que han pasado han tenido que pasar cuántos años cuántos siglos para que ahora usted nos esté redescubriendo esa realidad que quedó plasmada ese tesoro que quedó plasmado en colores como lo hacían en los códices en los códices con la sabiduría del rojo y el negro entonces de verdad estoy impresionada y agradecida muchas gracias hola muchas gracias yo quisiera preguntarle ya una vez que estos pintores aceptaron el proceso y se readaptaron al proceso de mestizaje ¿se concebían ellos como artistas definitivamente reivindicando nuestra cultura de ese entonces sin el proceso de de la conquista ¿se concebían así como artistas? son ellos sí definitivamente sí sí se concebían como artistas y el término que usan en otro documento antiguo del 16 que se llama Anales de Juan Bautista que es el diario de un grupo de pintores de la Ciudad de México de 1542 a 1569 o sea bien temprano se llaman Toltecalle o sea como grupo que quiere decir artista siempre siempre funcionan como colectivo pero por ejemplo aquí había una colaboración entre europeos y nahuas todos los pintores son nahuas del florentino no hay un solo europeo no hubieran sabido hacer eso buenas noches una cuestión metodológica ¿cuántas cómo se hizo el muestreo de los pigmentos para hacer los análisis de XRF o qué criterio utilizaron para tomar estas muestras de los colores? sí buena pregunta mira en realidad teníamos como siempre ya sabes un día y así por favorcito por favorcito por favorcito dos y otra vez tres y después vino otra máquina entonces tuvimos cuatro días la verdad es que yo hice un como antes estudié el códice muy muy bien empecé a hacer como los grupos de colores entonces había rojos naranjas amarillos entonces ese universo qué colores hacen el rojo naranja amarillo qué colores hacen los azul qué colores hacen entonces así fue en realidad y después la verdad es que empezó eso de que todo era cochinilla era como muy desesperante pero después empezó a salir como que también rojos había matita había sinabrio los amarillos son muy complicados tienen miles de colores pero nunca supimos bien cómo bien son colores muy complejos y todos los análisis de materia orgánica no hay estándares que nos dejen analizarlos o sea los colores que yo pude reproducir pues en realidad es una paleta muy chica comparada con la que debió haber sido la original gracias de nada buenas noches hola bueno yo le quería preguntar qué es lo que la llevó o le incentivó a investigar esto o sea a tener tales resultados porque la verdad es que a mí se me hizo un trabajo muy muy padre y qué es lo que diría a unos estudiantes que bueno que quieren o quieran crear algo o un proyecto como este qué buena pregunta mira la verdad es que hay un chorro de códices que puedes trabajar lo malo es que están bien encerrados ¿no? y los tienen las bibliotecas así de que no los toquen no los toquen pero este mira cuando empecé a hacer yo soy restauradora y entonces me entrené entendiendo las obras desde su materialidad y como que sentía yo que me acercaba mucho a los artistas que hace o sea como haces las cosas dice mucho de quién eres dice de por ejemplo pues el conocimiento química de ese momento como transformas la materia en un color y después en una expresión ¿no? como que eso siempre estuvo en mí y después hice mi tesis doctoral sobre la historia del libro 12 de la conquista y fue cuando me di cuenta que estos pintores y que estos escritores tenían un nivel así de creativo o sea que apenas habíamos abierto así el mundo y me pregunté ¿cómo pintaron eso? porque está súper bonito ¿no? cuando lo vi así brillan entonces fue por eso fue como fue seguir la voz de que tenía yo que hacer que ellos pudieran pasar a través de mí son como 20 años ¿eh? chiste es no dejar tú ¿no? tu sueño una pregunta doctora ¿qué hay de otras copias del manuscrito? porque Baudot menciona en algún momento que Felipe II también había mandado a Francisco Martínez Hernández también hacer un compendio de historia natural y que en algún momento pero eso es otro proyecto sí como que entra un pánico o algo así y que manda que se recojan todos esos documentos y se guarden en el escorial o algo similar ¿no? Felipe II está en las guerras con Francia ¿ok? España España gasta todo el dinero que le entra de América en dos cosas en burocracia y en guerra y está Felipe II que es la primera los borbones es un hombre ya moderno quiere que realmente ser el emperador de una España rica donde no se pone el sol pero está quebrado ¿ok? entonces él considera que está quebrado no por las guerras no por la burocracia él considera que está quebrado porque no están explotando a los indígenas lo suficiente básicamente él no va a reducir la burocracia al contrario se pone todavía peor y entonces él es el que en 1576 dice que toda obra escrita en náhuatl queda prohibida ya no se puede seguir escribiendo en lenguas nativas y toda obra que existiera está como de alguna manera apoyando una causa que no es la de él que es la hispanización de América ¿ok? que mientras los indígenas y los los frailes mendicantes tuvieran sus enclaves protectivos ellos nunca iban a volverse mano de obra entonces es realmente un momento es un quiebre de la modernidad donde la utopía ¿no? de la nueva Jerusalén esa utopía franciscana humanista se quiebra y justo el coice florentino hace parte de eso ahora si es verdad que Francisco Hernández hubo hubo muchísimos geógrafos del rey ¿no? pero todas estas maneras de las distintos imperios de mandar a dibujar el mundo y a decir bueno cuántas montañas hay cuántos minerales cuántos árboles es en realidad una territorialización y una contabilidad de los bienes de tu imperio entonces es muy impresionante que el códice florentino tenga una historia natural indígena porque mientras que el rey está mandando hacer estas grandes historias naturales que son imperiales los indígenas hicieron la suya para ellos mismos entonces es o sea el códice florentino si uno lo estudiara como un que eso puede ser una buena como una postura política con respecto al imperio ¿no? una postura política indígena con respecto a la corona y al imperio es bien interesante sí porque hay una carta de Sahagún donde él inclusive dice que ya mandó el documento pero que él todavía tiene como una copia para sí ¿no? y yo no sé si como esa otra copia pudiera estar por ahí en el archivo de Indias que hubiera terminado ahí junto con todos esos otros mapas que fueron también solicitados y confiscados y demás lo que pasa es que Sahagún dice que o sea Sahagún dice el rey le voy a mandar mi copia sí Sahagún está jugando ahí pero sí sabemos que el Códice Florentino tuvo que haber sido un solo ejemplar porque Sahagún consigue el dinero para comprar papel europeo que entonces viene solamente de Italia porque hay crisis en España ya se deja producir en 1575 porque Fray Francisco de Sequera el comisionado de los franciscanos le consigue el dinero en 1576 llega la peste en 1577 se termina el Códice que el libro 12 queda inconcluso y en ese año Sequera lleva el Códice escondido a España entonces ¿dónde puede haber otro? o sea yo creo que Sahagún pensaba que le iba a alcanzar para hacer dos copias y que no iba a suceder esta carta es antes del 76 entonces que no iba a suceder esta trágica you know ¿no? o sea estos trágicos eventos sí tenemos uno y facsímiles y fotos muchísimas gracias gracias aplausos Gracias.